por el licenciado Ernesto Valdés. Él viene por parte del Consejo de la Comunicación y es una plática interesante porque nos explicarán algunas cosas técnicas y no tan técnicas de cómo poder hacer, cómo funciona la seguridad. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, ¿quién de aquí tiene Facebook? Todos, me imagino. ¿Twitter? Ok. ¿Linkedin? Ahí está, ahí son menos. ¿No? Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? Porque ustedes saben dónde están sus datos personales. ¿Quién los tiene? ¿Cómo los manejan? ¿Sí? Bueno, antes que nada les voy a presentar un video que espero les guste. Es acerca de qué es lo que somos. ¿Sale? ¿Vale? Gracias. 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 Muy bien. ¿Qué son ustedes? ¿Clientes o fans? ¿Fans? ¿Quién es la marca? ¿Quién juega a PlayStation? Son poquitos, pero les voy a enseñar un caso muy interesante acerca de lo que pasa en PlayStation hace algún tiempo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? O bueno, ¿qué fue lo que pasó con PlayStation? PlayStation, se los enseño. PlayStation tenía suscriptores por 77 millones de usuarios, PlayStation. ¿Ok? Okay. And now everything. ¿Qué son los últimos resultados de la marca? No. 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 No lo. Ha. ...era de 24.28. ¿Y con cuánto habíamos empezado? Con 36 dólares. Por acción. La pérdida total Sony por no haber implementado una estrategia apropiada con respecto a la seguridad en su base de datos, les costó 24 billones de dólares. ¿Y cuánto tenían que invertir? Es una cantidad impresionante, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué fue lo que pasó? Una inyección de un SQL, escaneo... ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Actualmente, ¿no? El cambio en la tecnología, si se dan cuenta, ha sido radical. Es impresionante el cambio de la tecnología que hay. Si nosotros manejáramos en papel toda la información que tenemos, imagínense. ¿No? ¿Sí? Bueno, es toda la información existente con todas las compañías. Hay miles de millones de información que existe en la red. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? 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 Por eso les comento, si tuviéramos la capacidad de almacenaje para almacenar todo lo que es los datos de la Big Data, ténganlo por seguro que llenaríamos esto y tres veces más. Actualmente el proceso de lo que es el resguardo de la información o donde podemos tenerla, está ahí, está en la red. A través de miles de millones de bits que se están circulando constantemente dentro de internet. Otro dato curioso para que lo vean es, ¿cuánto ha costado todo esto en México? Actualmente llevamos 21 millones de pesos que le ofrece. Gracias. 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 ...hacemos lo que en la ley está marcado. Son miles y miles de millones de pesos que pudiéramos perder. ¿Ok? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿ ¿No? ¿Qué? En primer lugar? Veamos, veamos. y... 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 El encargado, el aviso de privacidad, los derechos ARCO y la seguridad y protección de los datos personales. Gracias. 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 Campus Party es el responsable de sus datos personales. Y si ustedes autorizaron a Campus Party para que otras empresas afines a Campus Party, por ejemplo, todos los patrocinadores, ¿sí? Usaran sus datos, van a usar sus datos. ¿Ok? Ahí están. Y Campus Party es el responsable. ¿Quién en este caso va a ser el encargado? Fíjense bien. La definición que tenemos de encargado. La definición que tenemos de encargado. Y un tercero, ¿no? Que puede ser una persona física o moral que resguarde lo que son los datos. Que esto es el auto. Que tiene que tener que hacer todo esto. Y mucho ojo. Porque no nada más está en eso. Está en darle seguimiento a muchas actividades. Por eso es que el encargado es el que resguarda toda esta información. Si en una empresa existen diferentes bases de datos, imagínense lo que tienen que hacer. Es conjuntar todas las bases de datos para que estén en solamente un encargado y que ese encargado sea el que dé de baja o de alta lo que son los datos. Aquí les digo, ¿quién puede ser el encargado? El encargado puede ser persona física, para el caso de pymes, un departamento interno. Hay empresas que tienen departamentos, como por ejemplo, ¿quién? Un HP tiene un departamento de datos personales y es un búnker. Así se los puedo asegurar. ¿A qué me refiero con esto? Tienen puertas de seguridad, tienen lo que son muchísimas alarmas, alertas y demás. Y solamente tienen tres personas que tienen la clave para abrir las puertas. De otra forma, no puedes tener acceso. Esto nos brinda muchos caminos que nos pueden abrir para estar haciendo actividades dentro de la parte del software. Desarrollar software va a ser muy interesante en esta parte. Además, como les decía, se están abriendo nuevas posiciones en las empresas. Encargados de bases de datos, el día de mañana alguien va a tener que tener esa responsabilidad, el cuidado de las bases de datos. Más aparte, si ustedes quieren ser emprendedores, van a poder hacer muchas cosas más. Este era el tema que les comentaba. El outsourcing es una empresa contratada que funciona como un tercero para la protección de los datos personales. Esta empresa es la que les va a estar dando, en dado caso, el resguardo de los datos personales, que va a ser algo el día de mañana a lo mejor económico. Pero también va a estar al servicio de la empresa y de ustedes para obviamente estar enviando información a esas bases de datos. Eso es lo que hace el outsourcing. ¿Quién ha visto un aviso de privacidad? A ver, levante la mano. Son pocos, en realidad. Deberían estar levantados la mano todos. El aviso de privacidad es donde ustedes van a ver reflejado qué datos les va a pedir lo que es la empresa. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? El aviso de privacidad es un documento, ya sea físico, electrónico o de cualquier otra índole. De hecho, han hablado, por ejemplo, a servicios de, no sé, de las máquinas, HP, Samsung, todos ellos. ¿Se han hablado? ¿Y qué les dicen? El aviso de privacidad, ¿no? Lo primerito que les dicen es de que Samsung Electronics le hace de su conocimiento el aviso de privacidad. ¿Sí? Si lo acepta, marque 1. Si no acepta, marque 2. Si marcas el número 2, no te atienden. Si marcas el número 1, te atienden. Es decir, tienes que aceptar lo que es el aviso de privacidad para que te atiendan. Si no, no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque piden datos personales. Tu nombre, el equipo, dónde lo compraste, cuándo lo compraste, etc. Entonces, eso es lo que hay que entender. Cuando estamos hablando de lo que es el aviso de privacidad como tal, ¿no? Fíjense bien. Podemos tenerlo en un aspecto físico, es decir, en una hoja tamaño carta, lo podemos tener exhibido para que la gente lo vea, o lo podemos poner también en nuestra página web, para que también la gente lo vea. Ahí lo que podemos hacer es meter el aviso de privacidad completo, porque hay varios tipos de avisos de privacidad. El electrónico, en sitios de internet, correos electrónicos, etc. ¿Ok? En una visual, que esté en una pantalla de televisión, por ejemplo, a veces en las recepciones de repente hay pantallas que están pasando cosas, ahí se puede colocar el aviso de privacidad, por ejemplo. Sonoro, a través de las grabaciones de telemarketing, o en otros medios como es prensa. El chiste aquí es de que informemos efectivamente a las personas qué es lo que vamos a hacer con sus datos personales. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta que tengan con respecto a esto. Espero no estarlos aburriendo mucho, ¿eh? Sí. ¿Lo podemos prender? Gracias. ¿Quién? Ah. Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Ernesto Blanco. Ajá. ¿Qué hay con las empresas que, bueno, al menos en lo personal me parece un poco molesto porque dice, valga decir la marca, porque es la que me acuerdo de tal. Banco Santander le informa que puede consultar nuestra política de privacidad en la página web santander.com.mx. Y ya, amén. O sea, ¿qué pasa ahí? Yo no estoy ni siquiera sabiendo cuál es su política de privacidad. Solamente me dice, si te interesa, consultala, si no. Si no, no importa. ¿Eso cuenta como una notificación de aviso de privacidad? Mira, sí cuenta como una notificación, pero, por ejemplo, en el caso como personas como tú, ¿no? Que obviamente el aviso de privacidad tiene que ser a través de un medio sonoro, ¿no? Entonces, sí cuenta como aviso de privacidad siempre y cuando lo puedas ver o lo puedas escuchar. ¿Ok? Entonces, tendrías que ir a la página de Santander para revisar el aviso de privacidad. Sí, es lo que tendrías que hacer. La verdad es que aquí es algo complicado. Creo que acá había otra pregunta. Es algo complicado acerca de lo que es el aviso de privacidad. Porque, en primer lugar, las empresas lo están llevando de una forma jurídica. ¿Sí? Y no mercadotécnica. Y son dos conceptos a veces distintos. De cómo entendemos y cómo podemos visualizar lo que es el aviso de privacidad. Cómo lo debemos de reflejar cuando tenemos diferentes tipos de accesos a ese aviso de privacidad. Por ejemplo, en las recepciones de las empresas debe de haber una hoja, ¿sí? En donde te digan el aviso de privacidad. ¿Qué datos están recopilando? ¿Para qué los están recopilando? Y si no te opones al uso de esos datos para cuestiones comerciales, publicitarias o de mercadotecnia. ¿Sí? ¿Qué tal? Hola. Una pregunta. En dado caso que nuestra empresa no quiera tratar los datos personales, no quiera hacerse responsable, ¿qué opciones hay para el outsourcing ahorita en cuestión de datos personales? Hay empresas que te pueden dar esa opción de los datos personales, ¿no? En donde ellos captan siempre y cuando tú autorices a ellos de que efectivamente ellos van a ser los responsables de esa data. ¿No? ¿Mande? No te escuché. ¿Un ejemplo? Hay, por ejemplo, empresas que se dedican a la renta de bases de datos. ¿Sí? Esas empresas ya tienen un aviso de privacidad hecho para poder captar los datos que tú quieras y que tú necesites. Ellos te van a administrar la base de datos. Ellos van a estar, digamos, atentos a lo que son los derechos ARCO, que ahorita los vemos, ¿no? Y es una facilidad para las empresas porque tú ya no te conviertes en el responsable. El responsable es el otro. ¿Ok? El problema es de que no son tus datos. Ya no son tus datos, son ya de la otra empresa. Del outsourcing. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puedes hacer también. Bueno. Sí. Hola, me llamo Alan. Hola. Mi empresa está desarrollando software. Pero, como tenemos usuarios de diferentes jerarquías, por así decirlo, entre el usuario 1 y el 2 se conectan. Ajá. Pero no tenemos datos personales, pero sí datos comerciales. Por ejemplo, en esa parte me decía mi desarrollador, en el aviso de privacidad lo podemos poner que, pues, este, al momento de usar el software, ya no hay problema y estás aceptando eso. ¿Qué problemas puedo tener yo si ellos no quieren o hasta dónde puedo llegar a manejar esos datos? ¿Son datos como cuánto ha vendido ese tipo de datos comerciales? Datos de empresa. Sí. Sí. Y las empresas no entran dentro de esta parte de la protección de datos personales. Es decir, si tú tienes el dato solamente de la empresa que dice, este, artículos Juanito, ¿no? S, A, D, C, B, y tiene la dirección fulanita de tal y todo eso, es una persona moral. Las personas morales, ¿sí? O los datos de las empresas como tal no entran porque son datos públicos. ¿Sí? Pero si existiera, por ejemplo, el nombre por ahí de Juan Pérez, ¿sí? En ese momento ya tienes un dato personal y a ese Juan Pérez le tienes que enviar el aviso de privacidad. De qué es lo que estás recopilando y para qué lo estás recopilando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Es un hilo muy delgado en esa línea. ¿Ok? Espero haberte ayudado. Sí, perdón. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo me dedico a la consultoría política y hago mapeo de actores. Entonces, formamos bases de datos con la información, por ejemplo, de funcionarios públicos que obtenemos sus domicilios, su teléfono, correo, de los portales públicos. Y datos, por ejemplo, de matrimonio, hijos, a partir de medios periodísticos. Ok. O sea, ¿nosotros deberíamos tener un aviso de privacidad, por ejemplo, sin datos personales? Porque estás capturando datos personales. Pero aunque sea promedios públicos. Aunque sea promedios públicos. Son datos personales. Es decir, estás ligando esos datos que tú tienes con un nombre, con una dirección, con un teléfono, con una persona. Pero, ¿sería el responsable de los datos o sería el… ¿Quién te está contratando? ¿A ti te están contratando o tú lo estás haciendo por tu cuenta? Porque quien recolectó los datos fueron los portales públicos. Los portales públicos. No, ellos recolectaron los datos. Ajá. Pero portales públicos como ¿quién? Pues las páginas de las dependencias. ¿De qué? De las dependencias de Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobernación, Diputados, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. A ver, entonces, digamos, ¿Cámara de Diputados está levantando datos de personas? No, 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 de los funcionarios, de los diputados. De los diputados. Ok. ¿Qué datos estás captando? ¿Su nombre? Su nombre, su fecha de nacimiento, su correo. Si necesitarías tener… Si tú vas a ocupar esa base de datos para actividades mercadológicas, publicitarias o comerciales, sí necesitas un aviso de privacidad. ¿Del diputado? Del diputado. Exactamente. ¿Sí? Entonces… ¿Y si es una asociación civil? Si es una asociación civil, aquí lo que tienes que hacer es, ¿estoy captando datos personales o estoy captando datos de personas morales? Las personas físicas con actividad empresarial tampoco entran dentro de la ley, supuestamente. Pero, como les digo, es un hilo muy delgado entre lo que es captar el nombre de una persona que es supuestamente… El plomero, por ejemplo. Tú tienes el dato del plomero. El plomero es una persona física con actividad empresarial. Dependiendo para qué vayas a utilizar ese dato, es necesito un aviso de privacidad o no necesito un aviso de privacidad. En el caso que tú mencionas de que son funcionarios públicos, depende para qué vayas a utilizar la base de datos. Si la vas a utilizar para fines comerciales, publicitarios y mercadológicos, sí necesitas un aviso de privacidad. Definitivamente. Entonces, debes de tener mucho cuidado con esa parte. Porque el día de mañana, si llega alguien y dice, es que tú tienes mi dato personal y te pueden levantar una sanción ante el E-Five. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante el aviso de privacidad. ¿Sale? Sí. Sí, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Francisco Paredes. Yo vengo representando a una institución educativa. Ajá. Se ha formado un sistema, un software, de manera de outsourcing, donde esta empresa maneja datos de la universidad, pero la universidad obviamente maneja datos de alumnos. Nombre, dirección, teléfono. En dado caso, cuando se llegue a realizar algún tipo de censura o de dejamos de trabajar con estas personas, ellos pueden o no pueden ocupar esos datos que se emplearon con nosotros. Depende del contrato que tengas. La recomendación es de que el contrato en el que tú estipules, tú eres el responsable de los datos. Tú estás recopilando todos esos datos y se los estás dando a ellos para que los administren nada más. Entonces, en este caso, a través de un contrato, tú debes establecer hasta dónde llegan ellos para el manejo de los datos. Pero digamos, de entrada, son los datos de la universidad, son tus datos, no los de ellos. Ellos no lo pueden ocupar para hacer una campaña de marketing o una campaña comercial o publicitaria. No los pueden ocupar, porque al final de cuentas, el aviso de privacidad es tuyo, es de la universidad. Y entonces, ahí se estipula que la universidad está recopilando los datos personales, nombre, dirección, teléfono, bla, 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 etcétera, para las siguientes finalidades. Que es contacto directo de la universidad, información de la universidad, no sé, aspectos comerciales, etcétera, pero de la universidad. Entonces, en realidad, ¿a quién le va? Si en dado caso alguien llegase a demandar a la universidad, o a, digamos, si alguien te llegase a demandar, va a llegar y va a demandar a la universidad, no va a demandar al outsourcing. Por eso es de que hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Sale? Bueno. Hola, yo soy Alfredo. Mi escuela en la que estoy estudiando hace campañas publicitarias en las que ofrecen boletos de cine a los que delaten a sus amigos. O sea, los que dejen los datos del amigo, su teléfono y su dirección. ¿Esto es legal? Este, no. ¿No? Ahorita, actualmente, ya no. Ya no. Antes sí. Antes sí. ¿En contra de quién hacen la, podrían entablar una acción legal? ¿Contra el que da los datos o contra la escuela que los recibe? Contra la escuela. Ahí sí va contra la escuela, porque la escuela es la que está recibiendo los datos. ¿Ok? Aunque tú los estés dando, la escuela es la responsable de esos datos. ¿Ok? Porque ella los está recibiendo. ¿Sale? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en esa parte. Les platico lo que son los derechos, Arco, y seguimos con las preguntas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Si quieres, ahí quédate con el micrófono. Ok. Derechos, Arco. ¿Qué son los derechos, Arco? ¿Por qué? Es ese punto. Es ese punto. Es ese punto. En el próximo punto. Es ese punto. Y hay que decir. Gracias. Ahora demuéstrame que tú eres la persona. Entonces hay que ver qué datos son los que les va a pedir la empresa para que en realidad se cerciore la empresa de que ustedes son esa persona que está solicitando los datos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque como les dije, si ustedes no le dan seguimiento a estos derechos ARCO, el IFAI puede venir y les puede pedir, así, examinar sus bases de datos. Para ver si tienen o no tienen la información de la persona que fue a levantar la demanda. Mucho ojo. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Por ejemplo, una de las... ...de las bases... ... 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